Muy buenos días, los saluda el profesor Richard Bedoya y sean bienvenidos a sus clases virtuales del Colegio Corazón de Jesús del curso de álgebra. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de polinomios, la primera parte de polinomios. Y vamos a empezar a ver qué es una expresión algebraica. Acá tenemos una definición que dice que es una expresión matemática, en la cual para la variable o variables, pueden ser más de una variable, solo se definen las operaciones aritméticas de adición, sustracción, multiplicación, división, potencia y raíz. Un número finito de veces. Ejemplos, tenemos acá dos expresiones algebraicas. 6x-5 es una expresión finita. Acá tenemos q de x, o q con variable x, ambos tienen la misma variable. 1 más x más x al cuadrado más x al cubo y más punto suspensivo. Significa que esta es una expresión infinita. Tenemos acá un término algebraico donde dice que es una expresión algebraica que no admite las operaciones de adición y sustracción. El término algebraico no admite ese tipo de operaciones. Y acá tenemos dos ejemplos. q de x, y, o sea dos variables, x y y, igual a 5x al cubo por y a la quinta. Ese sería mi primer término algebraico, un ejemplo. Pero también acá hay otro término algebraico que sería r de x, y, también con las mismas variables, pero sería 3x al cubo por la raíz cuadrada de y dividido entre 2xy. También serían dos formas de expresar el término algebraico. Si te das cuenta en ambas, en ambos ejemplos, no hemos aplicado adición ni sustracción. Hemos aplicado raíz, potencia, multiplicación, pero no estas dos operaciones. Por eso es una manera de expresar, de definir lo que es un término algebraico. Partes de un término algebraico. ¿Qué partes tiene? Eso que lo hemos visto, pero vamos a recordar. Mira, p de x, y, acá aparece siempre, en esta parte, siempre les he dicho dentro del paréntesis, ustedes van a poder observar las variables del término. En este caso tiene dos variables, x y y, zona de variables. Igual a 5 por pi, x a la octava y y a la quinta. La parte de las variables le va a llamar parte literal. O sea, de las variables que ya conoces que son 2x y también y, se llama parte literal. Y la parte que está delante se le llama coeficiente. También se le puede llamar constante. ¿Correcto? Entonces seguimos. Tiene dos partes. Términos semejantes. ¿Qué es un término semejante? Son aquellos términos que tienen la misma parte literal. Las mismas variables afectadas por los mismos exponentes. O sea, tiene que tener exactamente la misma parte literal. ¿Qué es la parte literal? La parte donde se encuentran las variables. Y tiene que tener los mismos exponentes, dice. Por ejemplo, mira acá. R de x, y y q de x, y. Si te das cuenta, su parte literal, donde aparecen sus variables, es idéntica. X al cubo y ya la quinta. X al cubo y ya la quinta. En todo, ¿no? Tanto en las letras como en sus exponentes. No importa el número que está delante, porque ese número se llama coeficiente. Acá es 5 y acá es raíz de 2. Acá solamente me habla de que la parte literal tiene que ser igual. No la parte del coeficiente. Entonces podemos decir que r y q son términos semejantes. Pasamos por acá. Monomio. Bueno, es un término algebraico cuyos exponentes de sus variables son números naturales. Acá tenemos r de x, y, y aparece 2x en la quinta y y a la cuarta y q de x, y raíz cuadrada de 3 por x, y a la cuarta. Un monomio es un solo término. Lee bien acá, mira. Es un término algebraico. Por si acaso. Monomio viene de 1. Es un solo término. No pueden ver más de 2. Acá son dos ejemplos diferentes. Polinomios. Ya poli viene de más, ¿no? Viene de más suma de monomios, puede decirse. ¿Ya? Un polinomio. Es aquella expresión algebraica cuyos exponentes de sus variables son enteros no negativos. Que pueden ser positivos o el cero. Pero nunca exponentes negativos. Eso es parte importante. Esto tienes que aprendértelo bien. Un polinomio no tiene exponentes negativos. Y tienen que ser enteros. Mira acá. Ejemplos. P de x, y. Polinomio, ¿no? P de x, y. Tiene dos variables. 3x a la 7 y a la quinta menos 2x al cubo y al cuadrado menos 8. Acá tenemos ya tres términos. Mira. Porque cada operación de sustracción o adición me separa los términos. Cuento acá. 1, 2, 3. Este es un polinomio de tres términos. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces acá tenemos. Y efectivamente los exponentes de la variable x, y. Son números enteros positivos. Mira. 7, 5, 2. Perdón. 3, 2. Son exponentes positivos. Y enteros. Entonces podemos decir que es un polinomio. En este caso no es un polinomio. Mira. Porque mira los exponentes de y. Por ejemplo. En r de x, y. Menos tres medios. No es entero. Y encima es negativo. Acá mira. Dos quintos. Dos quintos no es un número entero. Por lo tanto esto no es un polinomio. Cu de x, y. Por ejemplo. Dos x a la menos tres. Y a la cuarta. Menos tres x al cuadro. Y a la quinta. Acá está en el cuadro. Menos tres. ¿Qué dice la definición? Que no pueden ser. Tienen que ser positivos o cero. No puede ser negativo. Y acá tenemos menos tres. Por lo tanto tampoco no es un polinomio. ¿Ya? Importante eso. Recuerden también. Grados de un polinomio. Me dicen. Los grados se clasifican en grado relativo. Que es el mayor exponente de la variable de referencia. Ejemplo. Si me piden el grado relativo de x. Y yo tengo ese polinomio. Que tiene tres términos. Yo voy a buscar el mayor exponente de x. Por ejemplo. El grado relativo de x. Calculen el grado relativo de x. Ah. Ya busco el exponente. Busco solamente en la variable x. Acá tengo x al cubo. X a la cuarta. Y x a la quinta. ¿Quién es el mayor? Cinco. ¿No? X a la quinta. Entonces ese exponente. Sería el grado relativo de x. O sea. Cinco. Y si en caso contrario. Me piden el grado relativo de y. Voy a analizar solamente a y. Y al cuadrado. Y al cubo. Y al cuadrado. ¿Cuál es el mayor? Y al cubo. O sea que el grado relativo de y. Sería tres. Correcto. Pasamos acá. Grado absoluto. Se define como el grado de un polinomio. ¿Ya? Si me piden un problema. Hay el grado del polinomio. Yo tengo que hallar el grado absoluto. No voy a hallar el grado relativo. Relativo por si acaso. ¿Ya? A ver. Tenemos acá el polinomio de tres variables. Mira. X, Y, Z. Y aparece acá. ¿No? 3X a la quinta y a la cuarta Z. Menos 3X al cuadrado. Y al cubo. Z al cuadrado. Más 3X y a la sexta. ¿Ya? Para encontrar su grado absoluto. Yo tengo que hallar. De cada término. Acá tenemos tres. ¿No es cierto? Tres términos. De cada término. Tengo que hallar su grado absoluto. Del primer término. Sería la suma de sus exponentes. Cinco más cuatro y más uno. De los exponentes de las variables. Ojo. Y como este tiene tres variables. Entonces yo voy a sumar los exponentes de X, de Y y de Z. Cinco más cuatro más uno. Diez. Ahora. El grado absoluto del segundo término. Que sería. Dos más tres más dos. Siete. Y del último término. Sería uno. Que es el exponente de X más seis. No tiene Z. No lo sumo. Pero solamente sumo de X y de Y. Que es lo que aparece. Sería uno más seis. Siete. Y de estos tres. ¿Quién es el mayor? El primero. Que tenía el grado absoluto de diez. Por lo tanto. Ese sería el grado absoluto de todo el polinomio. ¿Ya? El mayor de todos los términos. Su grado absoluto de mayor. Ese sería el grado absoluto del polinomio. En este caso sería diez. Valor numérico. Es el resultado de cambiar la variable por una constante. ¿Ya? O sea. Si yo quiero. Hallar el valor numérico. Lo que hago es sustituir a la variable por un número. Eso es lo que me quiere decir. ¿Ya? Por ejemplo. Acá sea P de X. ¿No? P de variable X igual a tres X más dos. Y me piden calcular M. Pero M ¿quién es? P evaluado en dos. Más P evaluado en cero. Ah ya. Entonces mira. Si me piden hallar esto. Lo que yo tengo que hacer es cambiar esa variable X. Y darle su valor. Primero le doy el valor de dos. Y luego le doy el valor de cero. Y lo reemplazo en la forma que está acá a la derecha. Que sería tres X más dos. Mira. Evalúo acá. Mira. P. Cuando X vale dos. ¿No? Sería P evaluado en dos. Es igual a tres por dos. Porque es tres X más dos. Entonces acá. Este valor de X tiene que ser dos. Estoy evaluando en X dos. Tres por dos más dos. Ocho. Ahora voy a evaluar cuando X vale cero. Sería P evaluado en cero. Sería igual a tres por X. Pero X vale cero. Tres por cero. Más dos. Tres por cero. Cero. Más dos. Entonces ya tengo cuánto vale P evaluado en dos. Y P evaluado en cero. Que sería ocho y dos. Por lo tanto calculo la suma. ¿No? Que sería ocho más dos. Diez. El valor de M. Cambio de variables. Consiste en cambiar una variable por otra. Ejemplo. Sea P de X igual a dos X menos tres. Calcule P. P. Evaluado en tres X menos cinco. Ojo. Como esto es entre paréntesis. Esta sería la nueva variable que me piden hallar. Entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Yo tengo P de X. ¿No? Entonces mira. Acá ya está resuelto. Pero miren. Pondremos ese tres X menos cinco. Que es lo que me piden. Que es mi nueva variable. Donde aparece X. Donde aparece X. En este dato que me dan. Ah ya. Entonces en vez de X. ¿Qué pongo? Tres X menos cinco. Exactamente. Tanto acá dentro del paréntesis. Como en la forma que está a la derecha. Entonces acá pondría P. Ya no de X. Sino de tres X menos cinco. Igual a dos por X. Pero ya no de X. Sino tres X menos cinco. Dos por tres X menos cinco. Y menos tres. ¿No? Menos tres. Acá voy a operar. Dos por tres X sería seis X. Y dos por menos cinco. Menos diez. Y menos tres. Menos trece. O sea acá nomás multiplicas y multiplicas y restas. ¿No? Y el resultado sería P de tres X menos cinco. Lo que me pedían calcular. Sería seis X menos trece. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Bueno. Esa es la parte de teoría. Vamos a los ejercicios chicos. A ver. Tenemos acá el primer caso. Sí. Y aparece. Aparecen dos términos. Mira. Cinco X elevado a la A más tres. Por Y a la ocho. Este símbolo significa Y. Y. Tres quintos. X a la ocho. Y a la B más dos. Son términos semejantes. Calcule A más B. Por ser términos semejantes. Se cumple lo siguiente. Se cumplía. Que tienen que tener la misma parte literal. ¿No? Recuerdan. Eso lo hemos visto. Y si tienen la misma parte literal. Significa que la variable X. Tiene que tener el mismo exponente. De la variable X. Del otro término. O sea acá. Mira. O sea. Mira. Cuánto vale acá el exponente de X. Ocho. Y acá cuánto vale A más tres. Entonces tendría que igualar pues. Porque como son términos semejantes. Tiene que tener el mismo exponente. Su variable. Y sería igualar A más tres. Igual a ocho. Despejando. Tengo el valor de A. Tengo el valor de A. Y el valor de A sería el valor de cinco. Hago lo mismo ahora con Y. Tengo Y a la ocho. Y elevado a la B más dos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Igualar sus exponentes. Es ocho igual a B más dos. Eso es porque me dice que son semejantes. Y tengo la ecuación ocho igual a B más dos. Por lo tanto el valor de B sería seis. Finalmente por lo tanto. Me piden allá A más B. Sería el valor de once. Sería mi respuesta al problema número uno. Sencillo. Aplicando solamente términos semejantes. Pasamos al problema dos. Mira. Si P de X menos tres es igual a cinco de X más dos. Calcule P de dos X menos uno. Acá sí tenemos que hacer un cambio variable. Primero vamos a hacer un cambio variable. Como me piden P de dos X menos uno. Y acá tengo P de X menos tres. No es como el ejemplo que hemos visto arriba que era P de X. Acá es X menos tres. También es una suma. Digamos una resta acá. Es un polinomio lo que está acá adentro. Entonces lo que hago es X menos tres que es la variable. Lo voy a igualar a otra variable. Le hago un cambio de variable. Por ejemplo la letra A. Pero tiene que ser una letra que no aparezca acá. Obviamente. Le pongo la letra A minúsculo por ejemplo. Y voy a despejar cuánto vale X. X menos tres es igual a A. Ahora eso lo voy a tener presente. X menos tres es igual a A. Y voy por acá. Y digo lo siguiente. Despejando X cuánto valdría A más tres. Porque el tres pasa ya a sumar. O sea que X vale A más tres. Luego reemplazo en el polinomio. Y tendré lo siguiente. P de A es igual a cinco de A más tres más dos. Ahí voy a por qué regresemos. ¿Cuánto valía X? X menos tres. ¿Cuánto vale X menos tres? A. Acá va a ser A. Y cinco por X más dos. Sería cinco por X. Pero X ¿cuánto vale? A más tres. Entonces sería cinco por A más tres. Y más dos. Un cuarto de más dos. Tengo este polinomio. ¿No? Me quedaría de esta manera. Mira. Porque acá voy a multiplicar por cinco. Y por cinco. Me queda cinco A más diecisiete. Ahora una vez que ya tengo esta expresión. Lo que hago es cambiar recién este valor de A. Como dice acá. Cambiamos la variable A por la variable que nos piden. Que en este caso sería dos X menos uno. Recuerda, mira. ¿Qué me piden calcular? P de dos X menos uno. O sea que la variable es lo que está dentro del paréntesis. Esto lo voy a hacer. Lo voy a cambiar. ¿Por qué letra? En lugar de A. En lugar de A voy a colocar dos X menos uno. ¿No? Y cambiando sería de esta forma. Mira. ¿No? En lugar de A, dos X menos uno. En lugar de A, dos X menos uno. Y acá voy a tener que operar. ¿No? Por dos X menos uno. Que el resultado sería el siguiente. ¿No? ¿No? El resultado sería el siguiente. De esta manera. ¿No? Vamos a ver. ¿Cuánto sería? Mira. Diez X menos cinco más diecisiete. ¿No? Y finalmente yo puedo encontrar mi respuesta. Porque tendría que sumar ahí menos cinco más diecisiete. Que sería doce. ¿No? Si mi respuesta sería P de dos X menos uno. Diez X más doce. Ese sería el resultado de lo que me pedían en este problema. Continuamos con la clase. Y en el problema tres me piden hallar el valor de n. Me dicen. Pero me dan de dato que el grado absoluto de R es once. ¿Ya? Acá tenemos el valor. Bueno. La forma del polinomio. En este caso el polinomio R. De dos variables X y Y. Y tenemos esta expresión. ¿Ya? Bueno. Como me dicen que el grado absoluto de R es once. Entonces. Y este es un polinomio. Acuérdense que para hallar el grado absoluto de un polinomio. Tengo que encontrar el mayor grado de cada término. ¿No? Y ese sería el grado de todo el polinomio. Entonces acá tenemos el polinomio. Lo hemos copiado por acá. Y voy a calcular el grado absoluto de cada término. ¿No? Como tiene tres. Voy a ir a tres grados absolutos. Y el mayor va a ser el grado de R. ¿Ya? El polinomio. Entonces el primero que tenemos acá. Mira. Tenemos acá. X elevado a la tres N menos uno por Y a la N. ¿No? Entonces el grado absoluto sería la suma de sus exponentes. Tres N menos uno más N. Mi respuesta acá sería. El valor de cuatro N menos uno. ¿No? Claro. Tres N más N. Cuatro N. Y menos uno. Lo dejo así en función de N. Porque no conozco cuánto vale. Y es lo que me piden hallar. ¿No? Acá tengo. Mira. Menos dos X a la dos N menos dos. Por Y a la dos N. ¿No? Voy a sumar sus exponentes para hallar su grado. En este caso sería el valor de cuatro N menos dos. ¿No? Dos N más dos N. Cuatro N y menos dos. Hasta ahí. ¿Quién es el mayor entre estos dos? El primero. ¿No? Porque a cuatro N le estoy quitando uno. Y acá le estoy quitando dos. Por lo tanto, hasta ahorita va ganando, digamos, el primero. ¿No? Y por último, tengo acá que sumar N más tres y más tres N. ¿No? O sea, sería cuatro N más tres. Bueno, ya me di cuenta que este es el mayor definitivamente. Este sería el mayor. Cuatro N más tres. Y, por lo tanto, podría decir que el grado del polinomio. ¿No? El grado del polinomio sería cuatro N más tres. ¿No? Entonces, el grado del polinomio sería cuatro N más tres. ¿No? Pero no necesariamente. Tenemos que primero por eso analizar, ¿no? Y ver por qué, ¿no? Acá le estoy quitando uno. Acá le estoy quitando dos. Y acá le estoy añadiendo tres. Por eso que eres el mayor. Ojo. Ya. Pasamos acá. El grado absoluto del polinomio sería cuatro N más tres. Y por dato, ¿cuánto vale eso? Once. Entonces, reemplazo ahí. Voy a decir que once sería igual a cuatro N más tres. Despejando el valor de N, ¿cuánto valdría? Ocho. ¿No? El valor de N sería ocho. Entonces, por ser problema. Lo que me pidieron ayer. Perdón, ocho. No. Este, dos. El valor sería dos. ¿Ya? El valor de N sería dos. Y pasamos al problema número cuatro. ¿Ya? Problema cuatro. Me dice, si P de X es igual a X menos uno elevado a la cuarenta y siete más X más dos elevado a la tres y más X menos menos tres más A. ¿No? Este es todo el problema. Y su término independiente es menos quince. Calcule la suma de coeficientes de P de X. ¿Ya? Hay que recortar algo importante que lo he puesto por acá. Mira. La suma de coeficientes de un polinomio. ¿Cómo se calcula? Se calcula cuando nosotros hacemos el valor numérico del polinomio le dañan el valor numérico uno. Si nosotros asumimos que la variable vale uno, vamos a hallar su suma de coeficientes. ¿Ya? Y si asumimos como valor cero al polinomio, a su variable polinomio, estaríamos hallando el término independiente. O sea, en otras palabras, P evaluado en cero me da el término independiente. Y P evaluado en uno me da su suma de coeficientes. ¿Ya? Ahora, ¿qué dato tengo yo? El término independiente. Entonces, por ahí tendría que empezar. Para poder calcular lo que me piden, que es la suma de coeficientes, que sería P evaluado en uno. ¿Ya? Entonces, yo tengo lo siguiente. ¿No? El término independiente sería P evaluado en cero. Entonces, voy a reemplazar el valor de X por cero. ¿No? En vez de X pongo cero. ¿No? Entonces, pondría ahí, mira. Cero menos uno. Elevado a la cuarenta y siete. Más cero. X más dos. Pero sería cero más dos. Elevado al cubo. ¿No? Estoy siguiendo la forma del polinomio P de X. Más X, pero más cero. Sería porque X vale cero. ¿No? Y menos tres. Menos tres como es número, queda igual. ¿No? Y más A, que es una letra que no conozco. Tengo que colocarlo igual. Tendría lo siguiente, mira. Este polinomio he evaluado en cero, ¿no? Porque su término independiente vale menos quince. Entonces, continúo. Y voy a obtener lo siguiente, ¿no? P de cero vale menos quince. Término independiente, ¿no? Acá está el dato. Y acá voy a operar, ¿no? Cero menos uno es menos uno. Y menos uno a la cuarenta y siete. Todo número negativo elevado a un exponente impar sale negativo. Sería menos uno. Cero más dos elevado al cubo. Acá sería dos al cubo. Ocho. Más cero y menos tres. Menos tres. Y más A. Bueno, resuelvo esta ecuación. Y voy a tener el valor de A, ¿no? ¿Cuánto valdría el valor de A? Menos diecinueve, ¿no? Y ese valor de A me va a servir para reemplazar, ¿no? En este polinomio P de X. Porque A también era una variable, ¿no? Pero tengo lo siguiente, ¿no? Entonces, ya que haya el valor de A. Ahora voy a calcular la suma de coeficientes. Pero, ¿cómo voy a hallarlo? Evaluando la variable en uno, ¿no? P evaluado en uno me da la suma de coeficientes. Entonces, pondría por acá. Suma de coeficientes es igual a P. Evaluando en uno. Y voy a reemplazar en el polinomio. Sería uno menos uno a la cuarenta y siete. ¿No? Acuérdate de la forma esta por acá. X menos uno. Sería uno menos uno a la cuarenta y siete. Más uno más dos al cubo. No. Más uno más dos al cubo. Más X. O sea, más uno. Menos tres más A. Más uno menos tres más A. Pero, ¿cuánto vale más A? Ya hemos encontrado cuánto vale A, ¿no? Menos diecinueve, ¿no? Acá está. Me quería decir, mira. Estos se van. Uno menos uno es cero. Cero a la cuarenta y siete es cero. Uno más dos. Tres. Tres al cubo. Veintisiete. Más uno menos tres. Y menos diecinueve que vale A, ¿no? Y obtendría el valor de P de uno, que sería mi suma de coeficientes. Sería mi respuesta, ¿no? P de uno, ¿cuánto vale? Seis, que es la suma de coeficientes, ¿ya? Entonces, ya hemos resuelto el problema número cuatro. Pasamos al problema cinco. Me piden calcular el valor de N en el siguiente polinomio. Mira, el siguiente polinomio tiene esta forma. Dos X a la N menos siete. Más raíz cuadrada de tres. Por X elevado a la N entre tres. Por ahí hay varias de las frases, pero el exponente es fraccionario. No puede ser, porque tienen que ser números enteros. Sí, pero si N vale, por ejemplo, si N vale treinta. Treinta entre tres. Este exponente se convierte en diez. Y es un entero, ¿no? O sea, ahorita no sabemos cuánto vale el exponente. Tiene una forma fraccionaria, pero depende cuánto vale N, ¿no? Y diez menos N, también tenemos que ver cuánto vale N, ¿no? Puede ser negativo, puede ser... Tenemos que ver si es negativo o no cumple, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que ver es un poco la teoría, ¿no? Y recordamos que un polinomio tiene exponentes enteros no negativos, ¿no? Esto es importante que lo recuerdes, ¿ya? Un polinomio tiene exponentes enteros no negativos. Por lo tanto, se debe cumplir lo siguiente. Miren lo que se va a cumplir. Voy a valorar sus exponentes. Primero, el exponente del primer término, que es dos X a la N menos siete. Su exponente de esa variable tiene que ser mayor o igual a cero. Porque me está diciendo que tienen que ser exponentes enteros no negativos. Entonces, por lo tanto, le pongo acá N menos siete mayor o igual a cero. Es una desigualdad, ¿no? Y el exponente de X acá, que es una fracción, tiene que ser múltiplo de tres. ¿Por qué múltiplo de tres? Oye, sí, pues mira, porque si fuera uno, por ejemplo, N vale uno. O N, uno no, no puede ser, pues, ¿no? Porque uno entre tres no cuadra. Tendría que ser un múltiplo de tres. Por ejemplo, tres, tres entre tres, uno, se forma un exponente entero. Por ejemplo, seis entre tres, dos, se forma un exponente entero. Si N vale nueve, nueve entre tres, todo sale tres, se forma un exponente entero. Y así sucesivamente, tiene que ser múltiplo de tres. Entonces, eso debe cumplirse, por eso lo pongo acá la condición. Y también, finalmente, que el último exponente, diez menos N, tiene que ser también mayor o igual a cero. Estos tres se tienen que cumplir para encontrar los valores, ¿no? Ahora, primero voy a trabajar acá. Mira lo que voy a hacer primero, voy a trabajar con esta fracción que es múltiplo de tres. ¿Qué valores puede tener el valor de N? N puede ser cero. Cero entre tres, cero, sí, efectivamente, también. N puede ser tres. N puede ser seis, puede ser nueve, ¿no? Puede ser doce, quince, pero ya. Voy a poner puntos suspensivos, ¿no? Bueno, esos son los valores que puede tomar N. Pero también hay otra restricción, ¿no? Mira, N es mayor que siete, pero a su vez N menor o igual que diez, ¿no? N mayor o igual que siete, pero a su vez N tiene que ser menor o igual que diez. Entonces, tengo esta desigualdad. Que N está entre dos valores, entre siete y diez. Pero a su vez tiene que estar dentro de este conjunto, ¿no? Que hemos encontrado de valores de N. ¿Cuál sería el único valor entonces de N? Sería nueve, pues, ¿no es cierto, chicos? Nueve, es el único que cumple. Porque si pongo seis, seis es menor que siete y tiene que ser mayor o igual que siete. Si pongo, por ejemplo, doce acá, que también es múltiplo de tres, doce es mayor que diez, no cumple. El único valor sería nueve. Por lo tanto, el valor de N sería nueve y sería mi respuesta al problema. Número cinco. ¿Ya, chicos? Entonces, esa sería la clase de hoy. Hemos avanzado cinco ejercicios, hemos hecho un poco de teoría. Y en la próxima clase seguiremos con más ejercicios de aplicación, lo que es polinomios. ¿Ya? Entonces, sería toda la clase de hoy. Ya te deja estar enviando tu actividad del día. Y, bueno, nos estaremos viendo en la próxima, chicos. Cuídense.